Un tema que me gusta en lo personal y cómo es él. ¡Uy! Sí, lo quiero. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? Vamos todos juntos, dale. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Que dedica el tiempo libre. Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pasión Puy! ¡Pil de gallina!